¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo hoy de Messi en la victoria de Argentina ante Australia en Pekín. El astro argentino, el que sigue demostrando su gran amor hacia el Barça, inauguró el marcador con una auténtica obra de arte a los que nos tiene acostumbrados la pulga. Pues bien, Leo Messi, el que todavía no firmó por el Inter de Miami, soltó el bombazo mundial hoy en la capital china. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial, acaba de informar que inmediatamente, al finalizar el partido de Argentina contra Australia, Messi anunció la bomba del siglo a sus compañeros de la selección. Messi les dijo textualmente que va a jugar en el Inter de Miami solo hasta diciembre para volver luego al Barça en enero y colgar las botas en el club de sus amores, nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.